Bueno, todos sabemos que por el fucking copyright A veces no puedo usar la música que me gustaría Bueno, a lo que venimos Tenemos aquí al dorado 12 años Que es proveniente de Guyana Y ahora sí, vamos a dejarnos de pendejadas, de pavadas Y vamos a realmente a dar este inicio a esta cata Con unas lágrimas, señoras Que esto está espectacular Lagrimones, bueno, esto parece un bebé llorón De verdad, miren esas lagrimotas hermosas Cero olor a alcohol Que eso es lo que me encanta Tiene un olor, un aroma A vainilla A vainilla A un poco ahumado Este Toque así Como a chocolatado, a dátiles A café De verdad que hay tanto que explicar Yo les voy a hacer un resumen rápido Si quieren hacer un regalo A cualquier persona En estos meses En estos meses fríos de navidad Y aquí, sobre todo La gente que está en Europa O la gente que está en Centroamérica Señores, regalen esto De verdad que van a quedar Pero bueno, como los reyes de la fiesta Y la persona que va a recibir este ron Va a decir Coño viejo, te pasaste Esta vaina está demasiado buena Y eso es lo que vamos a comprobar Porque ya yo lo probé hace dos días Y dije Bueno, hay que hacerle la cata como es Entonces bueno Ya les dije Las lágrimas hermosísimas Vamos a ver que dice en boca En boca dice Dice tanto Dice muchísimo Dice Yo siempre digo Vamos a hacer la prueba del desmayo Pero es que este Ni siquiera Provoca hacerle la prueba del desmayo Porque Es de verdad que es tan Tan rico el paladar Que Y tan suave Y eso que está a 40 grados de alcohol Pero es que no se siente nada Lo voy a hacer en contra de mi voluntad Vamos a poner aquí Porque Ah, por supuesto Esta botella Es de nuestro Patrocinador oficial Andrey Que nos ha hecho llegar Esta botella Como siempre Gracias Andrey Prueba del desmayo Ya el vaso está frito Le metí Bueno Dos pelotas de hielo Dos bolondronas Aquí Y bueno Una buena meneada Salud Irrefutable Estallan esas moléculas Bueno Quedan todavía las lágrimas arriba No señores Esto es increíble Creo que es el mejor rom Que he tomado De hecho Teníamos una sorpresa De tanto Andrey Y yo Que hemos Financiado Aparte Todo este año De las catas de rom Era que teníamos una sorpresa Para final de año Pero ahora La sorpresa Es esta Que Que Él Adquirió esta botella Por un evento Muy muy casual Que alguien se la hizo llegar A él Y luego Que Que hacerle la cata Pero Bueno Veremos si la Si mi bandera Supera esto Pero no quiero adelantar Nada Ok Bueno Nada O así purito O En las rocas Lo van a disfrutar Como nunca No Lo van a disfrutar No No Gracias.